Venga amigo, continuando con la entrevista aquí en el que era haciendo el Selendín bueno, amigo Luis Araujo vamos a aprovechar para mostrar un poco los ejemplares que tienen acá, las líneas predominantes y bueno, y también mostrar el gallo de la moto que todos quieren verlo así que nosotros también bueno, ante todo, continuando con la entrevista le voy a hacer un pequeño recorrido del pequeño galpón que uno cuenta, no es gran pero es de mucho con mucho cariño y mucho corazón no, bueno, tampoco está pequeño tampoco, tampoco, grandecito y bueno, la buena calidad de ejemplares que siempre he tenido aquí en el galpón, a ver si me sigue por acá la cámara por favor vamos a mostrar acá en uno de estos ejemplares, por ejemplo este este gallo tiene doce peleas doce peleas, se lo pelearon la mano de Carlos Juárez y de Daniel, este gallo jugó en surco, en desafío el año pasado hizo locuras este gallo, es tío de la moto tío de la moto por ahí el color, claro pero ahí el gallo ese cruce, como le digo un cruce que lo mantenemos para nosotros porque hay que saberlo llevar, ¿no? ¿sigues sacándole equipas actualmente? sí, a la moto le seguimos sacando camadas, pero como le digo dos o tres camadas al año que son para nosotros ¿y al tío? al tío no ya no, al tío no ahí estamos avanzando con la tratando de mejorar en ese cruce y dejando ¿cuántos años de ejemplar ya? este es su cuarto año ese gallo y va a pelear este año igual lo están haciendo mudar de la mejor manera que no engorde y este es su cuarto año ya que va la pandemia lo agarró pues, ¿no? tómeles votos este gallo y lo venga apotando diez soles lo conocen lo conocen lo conocen estos son unos pollos ahora yo este esta temporada eliminé solo hemos hecho mudar de veinte a treinta gallos nada más el resto son pollos decidí este pelear este año pollos más que gallos estos gallos que estamos mostrando hoy en cámara bueno estos son los serranitos ¿no? que ya saben que son cruces de los creadores de una una simbiosis de Miki García Miguel Ovalle Dagoberto Fernández y Delfín Pérez ¿no? son las cuatro líneas de Dominicana que predominan acá en el perro este pollito está gustando un pollito muy alto buena caña ¿no? este tiene un poco de moto sí, un poquito de la moto por mamá tiene ya bisniete moto sí, sí este es un gallito de Miki García del gallo del veintiuno veintinueve de Miki de Miki García claro esa es esa es la por el tipo de cancha que a veces visitamos también pues no es igual llevar este gallo a provincia que llevar ese el otro gallo de provincia pues ¿no? es por el tipo de cancha el tipo de puebla inclusive claro este gallo pinto este pollo este lo llamamos Juan Gabriel este que está en pantalla Juan Gabriel Juan Gabriel acá le ponemos sobrenombres para para darle de alegría a Juan Gabriel ¿y este pintito? este pintito viene del cascabel de Miguel Ovalle me bota pinto a veces el treinta y uno un gallo un gallo de Miguel que me bota muy buenos ese pollo ese pollo del del Dagoberto Fernández del treinta y tres treinta y ocho un gallo de si de don Dagoberto si don Dagoberto los bota de ese tipo de color si amarillo este es de 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 recontra fino no tiene nada ese ranito ese es de Miguel Ovalle también creo que ese es del genarito si este es este es un moro yo no tengo mucha pluma mora tenía moro pero de una línea que tenía de la alforja que solo tengo una hembra los alforja otro nombre emblemático también unos moros que tenía yo antiguamente pero estamos tratando de rescatar pero este es de la gallina de don Dagoberto Fernández del 7 de Dagoberto ¿y este de qué debe ser Ovalle? ¿cuál? este sí ¿no? se nota por la este gallito precioso este gallo de Miguel para ser exactamente este es de la sabache de Miguel Ovalle si claro todo ¿no? si la sabache de Miguel este gallito de la sabache la típica estampa del gallo de Miguel Ovalle si pero mira ahí hay moto mira Miguel moto como Miguel moto con Miguel moto con Ovalle ese cenizo que trae si ¿qué tal les cruces acá? este es este gallito es importado este 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 amarillo también este Dagoberto si Dagoberto si si Dagoberto este este es un gallito importado de todos me lo cedió Miguel el año 2018 este es un si este es un hijo del Da Vinci de Miguel que él tiene un Da Vinci ese hijo del Da Vinci de Miguel o sea viene a ser nieto del Da Vinci o bisnieto si directo de de bueno aprovechemos que estamos acá ver así los reproductores de los amigos criadores mira de Miguel de Miguel Ovalle no Placa Verde un gallo reproductor ya tiene varias camadas en sober este gallo es este es algo especial este es el gallo del mil siete él peleó con abuelo Pipito en el mundial del dos mil dieciocho y don Dagoberto me lo regaló este gallo Dagoberto para el mundial del dos mil dieciocho este pone a disposición cuatro gallos a mi nombre y este gana los gallos eran de don Dagoberto pero lo puso a mi nombre y representó a Perú como siempre decías esto es así conocido todos lo sabemos un secreto a vos deciden y se tira y se versa pasa eso también cuando cuando don Dago viene y yo también los gallos acá juegan así en realidad la cosa como son me lo regaló y este gallo y a sus hijos se han peleado no solo en este gorral en otros otros galpones y lo que dan lo que dan este gallo es A1 este es el mil siete de Dagoberto viene de la línea de Pereyó porque don Dagoberto era bien amigo con Pereyó él me lo regaló y la moto todos quienes queríamos conocer a la moto que conozcan a la moto la moto es un gallo noble pico blanco pata blanca con los dos ojos él se retiró con dos ojos mira con tantas peleas pero es que él también sabe que donde la cosa está mal él se va mejor para evitar problemas prendió la moto ahí lo tengo y va a morir acá en mi galpón no muchas personas cuando vienen acá quieren conocer a la moto y tomarse una foto con él y toda la gente que viene en su mayoría el 80% que viene la gente viene a conocer la moto también adquirir ejemplares bueno debido a las líneas que tienen acá y de paso claro de la línea de la moto como les digo es muy delicada yo no me aventuro a ceder mucho a la gente siempre les digo lo que es si ya conociendo lo que es ellos acceden sí porque uno no vende ilusiones yo no puedo ni mentiras entonces las cosas son como son ¿me entiendes? es que es así porque si usted le vende una ilusión y no es imagínese mejor le digo las cosas como son y lo digo públicamente la historia de la moto pero si hay alguien hay alguien un romántico como yo y que quiere ahí va pero el romanticismo vive de engaño dice es complicado es complicado no como la gallinita no lo ve porque no lo mato este gallo es el último uno de los últimos que yo traje agradecerle a Miguel Ovalle este es el chulo un hijo del gallo chulo de Miguel lo estamos probando como padre mire él viene con todos los pergaminos pero pero vamos a ver que ellos todos nosotros que tenemos tiempo en los gallos tenemos ilusiones si es un gallo bonito el típico gallo de Miguel Ovalle vamos a ver como da estos son gallinas ya rojos es un gallo muy fino yo soy un poco romántico soy bueno el que el que cría para uno cría lo que quiere pues no no este gallo es hijo del gallo de Miguel Ovalle un embrié del cascabel que se me murió Raffelo le sacó la camada y él hizo 3-4 peleas en áreas de la amistad lo conservo por Raffelo y le estoy sacando camada para que no se pierda sus cocolos ellos han peleado en surco ellos han peleado en surco si, si, si ellos han peleado en el gallo el diversiado había un gallo de ese animal acá hay un gallo que es una gallina de Mickey García de Mickey de Mickey a lo mejor es de Mickey para mí es Mickey este pobito este pollo es Dagoberto Fernández pero la mamá es de el 21 es de Mickey García la mamá es Mickey y el papá es el si no me equivoco es hijo del 214 nieto del 214 de Dagoberto Fernández ahí para surco para donde sea este es alforja este todavía es el último de los alforjas que yo tengo es otro tipo de moro los moros son que si, este son un tipo de moro y este es para mí uno de los mejores gallos que para mí ha pisado mi corral este es ese es moto 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 todo es ordenado a ver este este es el gallo el 3111 el 3111 de Miguel Ovalle es un gallo que a todas luces hasta en varios sitios está de padrillo de los hijos es un gallito chiquito chiquito pero los bota alto transmite solo una de las cosas los hijos de él transmiten un montón no despreciando a los otros no porque pero el grado de transmisión que tiene el grado de transmisión uno de los mejores el de Dagoberto el de Miki Garcina del 2129 extraordinario pero le tengo cariño porque porque eso me lo regaló Miguel Ovalle es una anécdota saludos a Miguel a mí se me murió el Coqui 3 el no a mí se me murió un Cascabel el Cascabel 3 que me envió Miguel y yo lo llamé le dije Miguel se me ha muerto el gallo no se preocupe le mando otro se lo regalo y eso me lo regaló es como el el 1007 que me regaló este Dagoberto o sea es algo regalado o sea regalado que yo lo tengo más valor esto me lo regaló Miguel tiene otro valor el 1007 me lo regaló Dagoberto y tiene otro otro valor tanto en el valor sentimental como la como la moto nosotros tenemos que ser amorosos la gran amistad le ha valido que le cedan también como en este caso este gran obsequio que viene que viene dando dando el gallo del 1007 el de Miki García el 2129 también agradecerle a Miki agradecerle a Miki García vamos para conocer el otro lado ahora vamos a ver ahora vamos a la parte esta gallinita preciosa son importadas son todas la mayormente me dediqué a traer las medicinas de allá la parte interna del corral como comprenderán el criar gallos y roga infraestructura y forma gastos y dentro de lo que nosotros podamos darle las comodidades que no son grandes pero damos tratándole de dar lo poco que se le pueda dar con el presupuesto que uno maneja porque uno le puede dar una estructura pero no puede mantener esto ya cambia todo mantener un criadero no es cosa de unos cuantos soles esto bordea los 5 o 6 hasta los 8 mil soles mensuales mantener un criadero de 8 o 9 mil fijo entonces eso es de lo que no se habla pero es una gran realidad eso es lo que cuesta crear un galpón por eso que plata no hay plata no hay por eso encho encho todo no hay medio no hay medio entonces son las instalaciones sencillo sensacional que es lo que se quiere claro se le da dentro de todo si se le está dando todas las las pocas comodidades que se pueden es la parte de atrás del descanso de los animales el descanso de los animales y esta es de acá la preparación de los gallos y esta gallita me gustaron mucho esta pintita preciosa este gallo es importado de Don Agoberto este gallo es el 33-38 un gallo extraordinario de Don Dago esta gallina pinta esta gallina pinta es hija del gallo con una o sea este es Miguel Ovalle con Miki García preciosa gallina si ya los hijos han peleado de esa gallina con Luis Antonio un saludo para este gran criador peruano y hablé con Luis Antonio hablé con él previo a que comience un torneo y hablamos un poco de encaste a raíz de la entrevista que yo había tenido con el señor Jesús Nolasco y le comenté y conversé con él y él me decía pues la gallina dentro de las cosas que me dijo dentro de la gallina tiene que ser bonita ahí donde tiene la gallina tiene que ser bonita no va a ser una gallina fe no no la gallina tiene que ser bonita es como tu mamá y mi mamá son bonitas después hemos salido bonitos estos grandes criadores saben sobre este tema ni discutirles si dice que tiene que ser bonita hay que buscarla bonita a ver bonita larguita esas son hijas del ciego de Miguel pero mire de esos criadores son los que nosotros nos nutrimos o sea mire que hay un hecho usted cree que si yo una vez le puedo ganar un gallo a un criador en surco X o dos gallos yo yo mi locura me voy a creer mejor que él no es imposible porque esa gente así tú le has ganado uno o dos gallos ellos uno por respeto por jerarquía por consideración uno siempre tiene que tener el respeto a esos criadores a veces a veces perdemos eso se lo digo a veces la gente te gana un gallo en algún lugar y ya te gané oh mira le he ganado a fulano ese es irrelevante porque ganarle un gallo a un gran criador no te puedes creer mejor porque le gana un gallo y esos son unos errores que se cometen yo suponiendo yo he podido ganar a muchos he podido perder con muchos pero yo no puedo creer o mirarlo por encima a un criador con una trayectoria intachable una trayectoria tantos años y decirme nunca porque le ganaste es un gallo siempre la humildad siempre tratar de darle el reconocimiento de lo que él aportó en este caso don Luis Antonio en este caso don Alex Cornejo entonces esos criadores así tú le puedes ganar cinco gallos tú no te puedes tú no te imaginas lo que ese señor ganó cuando tú ni siquiera soltabas ese es el respeto que se le debe tener a esos grandes criadores y el respeto siempre debe ser mutuo ganarle un criador y mantener el respeto y si te ganan también mantener el respeto eso nos hará que todos nos respetemos entran al ruedo hay tres posibilidades ganar perder o empatar y los dos salen armados ¿me entienden? entonces esa es la cosa en los gallos pelea de una patada también y eso y eso no te hace mejor que el otro eso lo es ganaste ganaste es una pelea por eso hay una tabla de puntuación ganaste tres puntos y ganaste el tiempo pero no ganaste es el reconocimiento a veces piensas que es como el lejano oeste en el lejano oeste el hombre más rápido lo mataba y te cargaba todos los muertos no en los gallos no es así en los gallos imagínate le ganas a Marco Hidalgo un gallo y que te vas a creer mejor que Marco Hidalgo es imposible lo Marco es una ¿no entiendes? una leyenda lo ves y mejor es que tomarse fotos y decirle cómo has logrado lo que has logrado entonces ese es como te contaba yo este año voy a participar en tres campeonatos que los tengo que los tengo mira este pollo es de la sabache con Miki García también el curso de Miguel con Miki y Miguel este año voy a participar en tres campeonatos la de Gallero Club hay un campeonato que me han invitado de los amigos del ejército peruano que van a ser en Chorrillos un campeonato de grandes amigos que voy a participar le voy a la prioridad y la de Pollos Marcados también eso es lo que me voy a y las fiestas pues que ya vienen al contato el sueño de todos ganar un internacional el surgo en diciembre ese es el sueño y el gallero que no busca la fama o el prestigio no es gallero ese es que mentir no no yo lo he hecho también pollitos este esos son los pollos que ahora estamos sacando este es el gallo este es el gallo de Miki García el 21-29 miren el fenotipo del gallo de Miki Miki es uno de las grandes personas que llegué a conocer con mucho es una persona muy sencilla es el gallo que me cedió Miki García el fenotipo el gallo está como para todo el Perú si ese es el gallo bota gallo salto ese es el gallo de Miki García el 21-29 saludalo a Miki gracias por ver está dando gallo gallo muy bueno está dando gallo muy bueno bien 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 miren esta muñeca este es Miguel Ovalle esta muñequita preciosa esta gallinita una belleza esa gallina una belleza esas son para sacar estamos sacándole estamos sacando con el 21-29 este es el gallo de Miguel el pirata con este gallo yo pude ganar peleas internacionales el gallo de Miguel el pirata un gallo que da bueno un gallo que da bueno esa es el la verticalidad de poder este tener alternativas de poder cruzar y ir sacando nuestras propias líneas con las bondades de cada padrote de cada gallo y tratar corrigiendo errores porque yo también he corregido errores y los es sabido escuchar a los que saben más ha hecho una gran selección últimamente claro si y escuchar es a los preparadores a veces nos molestamos cuando el preparador es eso aprendí a que si alguien que como que contratas un arquitecto a construir tu casa si tú no te vas a poner a decirle oye esta columna ponlo así porque estás contratando a veces contratas a personas que saben más que tú y no te debes sentir mal si otros saben más que tú y no te puedes cerrar en tu en tu propia idea tienes que ser abierto escuchar y yo corregí agradezco como siempre le digo el reconocimiento a ellos el reconocimiento a los que conversan llamarlo al bebé a don Jorge Villena y conversar de gallos es una locura yo lo llamo de vez en cuando a don bebé que lo quiero mucho también don bebé don Jorge Villena saludarlo a don Jorge es una persona que tiene tantas reventuras bueno siempre sabios consejos siempre hay mira esa vaina también es importada el mil este es el hijo del gallo mil que bueno en dominicana está yo no puedo decir la propiedad de quien porque se tejió varias varias interrogantes pero yo tengo esto me lo dio Miguel Ovalle hijo del mil no yo más hasta ahí Miguel en ese momento lo tuvo no más no puedo hablar mira me agradezco Luis Araujo haber un conocido un poco de lo que es la crianza el machero está allá pero pero está el machero al frente pero estoy poniendo pista todo esto estoy poniendo con todos mis trabajadores ahí y solo agradecer de verdad Rojas por agradecimiento a tu hijo agradecerte a ti agradecer este por tomarte este tiempo visitarme inmerecido de repente esta entrevista de repente hay otras personas que merecen entrevistas que son anónimas de repente pero en esta vez agradecerte por la oportunidad no solo más que soy un aficionado en los gallos esperando de que lo poco que hayamos podido compartir esta mañana haya seguido conocerme un poco más como persona y como gallero nosotros siempre tendemos la particularidad de visitar a criadores que vienen destacando y creo que es meritorio que la gente conozca muchas interrogantes muchas ganas de querer conocer al criador yo me incluyo en esto yo también siempre he tenido curiosidad de conocer a grandes criadores y por eso que a veces se dan este tipo de entrevistas vemos quizás en esta temporada que es de muda la gran la gran trayectoria la gran carrera que ha venido haciendo todo el año todo el sacrificio que han hecho merecido esos triunfos estos labros esos trofeos y es por eso que nosotros tratamos de estar presentes con aquellas personas que han dado la talla este año 2021 que se nos ha ido y estamos seguros que este 2022 el señor Luis Araujo a criadores y nos en el endín junto a sus serranitos que serranitos no tienen nada los más dominicanos junto a estos grandes bueno padrillos que nos han mostrado acá esta gran calidad de ejemplares que tiene usted y la verdad que felicitarlo por esta entrega por esta dedicación y por darnos estas alegrías a veces en los ruedos de combate y bueno una felicitación de parte de todos los amigos que hemos visto los comentarios que se han dado después de la entrevista que hemos hecho un rato la verdad que hay mucho cariño lo percibimos por los comentarios hay mucha empatía como usted como le dije en su momento y esto es muy difícil muchas veces de tener aquí en Gallinos Peruanos porque la mayoría siempre entre gallinos siempre es este tema de competencia como que muchos no se quieren algunos pero con usted es al contrario veo que hay mucha empatía y esto obviamente causado por la humildad y el buen don de caballero y la gran alegría que usted demuestra siempre y siempre presto a darle un consejo a darle la mano y dar un saludo con todos los amigos gracias saludar a todos y nuevamente agradecerlo siempre le he dicho por plata no se preocupen este año muchachos porque plata no hay este año saludos saludos a todos gracias 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 Gracias.